Aquí va el código. ¿Se acuerdan de la historia de las dos parejas de gemelos que sacó séptimo día en octubre del año pasado? Son ilímpicos. Estaba confirmado. Jorge y William el carnicero eran gemelos. Carlos y Wilber también eran gemelos. Cuenta como dos de ellos terminaron intercambiados por error en el materno infantil de Bogotá y crecieron con el hermano que no era. 25 años después todo queda al descubierto. Séptimo día no solo cuenta la historia sino que se encarga de acercar a las dos familias para que se conozcan. Pues el mismo caso lo sacó el New York Times en su edición digital y saldrá el próximo domingo en la edición impresa. El tema de controversia está en que no le dieron el crédito a séptimo día. Inmediatamente Manuel Teodoro, su director, reclamó. Hay que decir que el New York Times acaba de ofrecer disculpas. Aceptó el error y además se comprometió a reconocer este domingo que la historia es de séptimo día. Es un justo reconocimiento a Manuel Teodoro y su equipo de trabajo. Y el expresidente Ernesto Samper, ahora secretario general de la UNASUR, regresó a Estados Unidos después de 20 años. Recordemos que como consecuencia del escándalo de ingresos del dinero del narcotráfico a su campaña, le fue retirada la visa. Ahora sin necesidad de solicitarla, volvió a pisar territorio norteamericano y no en cualquier sitio. Llegó a la Gran Manzana a Naciones Unidas, invitado por el secretario general Ban Ki-moon. El problema es que no puede dedicarse a hacer shopping por Nueva York. El exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que todavía no se posesiona como embajador en Washington, ya está trabajando fuertemente en Estados Unidos. Esta semana estuvo en Idaho con los empresarios y los inversionistas más poderosos de los Estados Unidos, dictándoles una conferencia. Después del expresidente Uribe, es el único colombiano invitado a la reunión de los más poderosos de ese país. Wong y Ching, dos cartageneros bien chinos, quieren tomarse el poder en Cartagena y en Bolívar, así como lo oyen. Yolanda Wong, una abogada, quiere ser la gobernadora de Bolívar. Y Meji Ching, un administrador portuario, quiere ser el alcalde de La Heroica. Los padres de los dos candidatos son chinos, chinos de la China. Pero ellos nacieron en Cartagena y quieren darle un giro a la política de la ciudad con un toque de sabiduría oriental. ¿Habrá voto para tanto chino? Y el recomendado de código, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, dirigida por el maestro Gustavo Dudamel, con la Sinfonía Séptima, Octava y Novena de Beethoven. Aún hay boletas, se presentan viernes, sábado y domingo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Los que no puedan asistir, la podrán ver en vivo a través de www.teatrodigital.org. Hasta aquí el Código Caracol y hasta aquí esta emisión de Noticias Buenas Noves.